hola a todos bienvenidos una vez más a los grafe el podcast que hago en español todos los miércoles a las 7 de la tarde estamos un poquito tarde pero como generalmente suelo ser bastante tardón porque estoy muy ocupado y tal pues bueno estupendo hoy vamos a hablar de china de la cultura china del idioma chino de todo lo relacionado con china vaya y para ello en lugar de estar yo solo esta vez voy a tenerte invitada a lee que es bueno mi profesora de chino y una muy buena amiga y bueno sin más interacción si empezamos estás escuchando el grafo la edición en español de los grafe un podcast internacional de la academia del mecaranto mi nombre es laito y estoy fascinado por el increíble poder de la ciencia es por ese motivo que intento aplicarla de forma radical en beneficio de la humanidad el grafo es un espacio personal donde podrás acompañarme en mi aventura científica para cambiar el mundo te apuntas y y Gracias por ver el video. 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 ¿Nadie de minuto uno? ¿Nadie de minuto uno? O sea, fatal, fatal, fatal. Yo aquí tengo algo de buena. Es muy buen estudiante. ¡Madre mía! Que sepáis que en privado no me dice lo contrario, ¿eh? No, 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 de verdad que es muy buen estudiante. Vale. Bueno, antes de empezar, pues bueno, sí, eres Lee, ya sabemos tu nombre, pero cuéntanos un poco a qué te dedicas. Preséntate un poco. Pues bueno, como dice Laito, soy profesora de chino, ¿vale? Es un trabajo que me gusta porque puedo conocer mucha gente y comparar temas de cultura, mentalidad, compartir, ¿no? Y conocer mucha gente. Para los que estéis interesados, ¿sabes? Un poco de publicidad ahí. Sí. Y llevo en España desde que tenía seis años, así que de hecho este año, hace 20 años desde que estoy aquí. ¿Qué más os digo? Bueno, me gusta mucho la comida de España, ¿vale? Que quede clara. Y creo que, como veis, soy una persona un poco relajada, ¿vale? Entonces, pues también me gusta mucho España por el ambiente relajado que tiene, la vida que se lleva. Ya, ¿no? Tengo que decir. No, 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 suficiente. O sea, habla lo que quieras. Vale, vale. Ya si luego tienen alguna duda, que me pregunte. Vale, pues sin más dilación, como digo siempre en los grafes, el tema de hoy es ciencia y como hoy el tema es China, pues China es ciencia. ¡Wow! Aquí estamos. Vale, para empezar, vamos a hablar un poco del idioma chino, ¿no? Imagínate que nos está escuchando alguien, que seguro que alguno habrá, que no sabe absolutamente nada del idioma chino. No ya del chino mandarín, sino de todos los idiomas que saben en China. O sea, lo único que sabe es que hay muchos caracteres diferentes y que le suena eso, como dice en español, a chino, ¿no? Que es una forma de decir que no se enteran de nada, ¿no? Exacto. Si tenemos a alguien que no sabe nada, ¿qué le dirías? Un poco así de resumen sobre el idioma. Vale, primero destacaría las mayores diferencias, ¿vale? El chino, yo siempre digo que es como si fuese un idioma un poco más atrasado que el español, porque lo digo así. Sí, porque me recuerda más a cómo se estructura a nivel de estructuración al latín que al español. Podríamos decir que el español está más evolucionado, ¿vale? El chino, por ejemplo, no tiene preposiciones. Los tiempos verbales que tiene no serían como conjugaciones personales ni de tiempo, sino que le vas añadiendo pequeñas partículas, tipo en plan, comer ya, para decir comí, ¿no? O comer terminado ya, terminé de comer. Cositas así. A nivel de gramática yo diría que es fácil y complicado a la vez. ¿Esto qué quiere decir? Que no hay mucha gramática, ¿vale? Esto algunos alumnos dirán, mentira. Bueno, de hecho, algunos chinos dicen que el chino no tiene gramática. Yo he escuchado eso. Es que, literalmente, diríamos que no tiene gramática. Realmente lo que tiene de dificultad ya sería, por ejemplo, cuando la gente me pregunta mucho, vale, ¿qué diferencia hay entre dos palabras? Entre hablar y decir. O contar y conversar. ¿Sabes? O comunicar y informar. Palabras muy similares que ya sabes que, por ejemplo, en el español, en el día a día, lo utilizas tan mezclado que tampoco podrías decir exactamente qué significa, porque dependiendo de la frase, del contexto, varía un poquito el significado, ¿vale? Otra de las cosas que dice que es muy difícil el chino, que mucha gente dice que es muy difícil, pero de verdad que no es así, ¿eh? Bueno, no estoy tan de acuerdo. Es por los tonos y por el carácter de la escritura, ¿sabes? Pero, como, por ejemplo, tú, que ya has llevado, ya llevas como un año y pico estudiando chino conmigo, sabes que al principio no hago hincapié en el carácter, porque si no, sí que sería como aprender de golpe dos idiomas en uno y sí que es muy difícil, ¿vale? Pero si empiezas hablando solo, ¿vale? Y funcionando con el pinging, se te va a resultar como un poco más fácil que empezar con todo a la vez. Y ya con el pinging, por ejemplo, lo único que tendrías difícil son los tonos. Sí, puede que alguien que nos escuche no sepa lo que es el pinging. Explícanos un poco qué es el pinging. El pinging es como... Vale, para los que estáis viendo la pantalla, por ejemplo, mi nombre tiene un carácter ahí abajo que es como un dibujito, ¿no? Pero luego abajo, más abajo de eso, tiene como una L, una I y como un tono. Pues eso sería el pinging. Podríamos decirlo que es un sistema basado en el abecedario, ¿vale? Pero que se utiliza... En la escritura latina. Exacto. Que se utiliza para escribir cómo se pronunciaría. Es decir, la forma fonética, ¿no? Por así decirlo. Lo difícil del pinging... Aunque, bueno, el problema es que aunque el pinging dice una cosa, ¿verdad? Luego resulta que hay ciertos caracteres que no siempre se pronuncian así, o que en el norte o en el sur los pronuncian de otra forma, etcétera, etcétera. Eso es verdad, que os vais a encontrar... Pero es que si digo esto, se van a asustar con el tino. No me extraña, no me está asustando yo. Vale, explicándolo de forma en la que os podáis como tranquilizar y aceptarlo un poquito, ¿vale? Vendría a ser como, por ejemplo, dices pequeño, en otro sitio dicen chico y en otro sitio dicen mico. Pero la escritura se escribe igual. Entonces, es una palabra que se pronuncia de diferentes formas, ¿vale? No es tan bárbaro como dice Laito. Claro, por eso es habitual, ¿no? En las noticias, incluso en las películas y demás en la televisión, subtitular siempre. Porque como hay cambios importantes de pronunciación de una región a otra, pues si no lo sustituen, la gente no se entera. Me parece bastante curioso. Este detalle también es porque, por ejemplo, en China hay más de 200 dialectos, ¿sabes? Bueno, tú sabes, Laito, que siempre te pongo el ejemplo de que en el pueblo de mis padres, de mi madre al de mi padre hay muy poca distancia y se hablan dialectos diferentes que suenan muy diferentes al mandarín normal. Entonces, ponen subtítulos con los caracteres chinos porque el carácter chino yo creo que sería como lo único común, que da igual la variación del dialecto que utilices o de la pronunciación o entonación, se lee siempre con el mismo significado, ¿no? Sí, por eso, para representar el idioma chino, la palabra habitual es chongwen, ¿no? Que es el segundo carácter, hace referencia a la escritura, ¿no? Exacto. Porque es la escritura la que una... Escritura y cultura. Sí. Luego, explícanos un poco esto de los tonos, ¿no? Porque a una persona que no sepa nada de chino puede que le sorprenda saber que el idioma chino es un idioma tonal. Es decir, que dependiendo del tono con el cual pronuncias cada sílaba, el significado es completamente diferente, ¿no? Como el clásico, ¿no? Si dices ma es mamá, pero si dices ma es caballo. Entonces, explícanos un poco eso. A mí me encanta poner el ejemplo de si, que es cuatro, que siempre la gente tiene diferencia entre este tono y luego el si de diez, aunque en verdad tiene truco porque se escribe diferente, pero bueno, ¿no? Y luego dentro de esto tienes, por ejemplo, si, que es caca, y si, que es morirse. Para los que estoy escuchando probablemente dirán, no he notado ninguna diferencia. Yo he notado un poquito de diferencia, voy mejorando. Muy bien, muy bien. Básicamente tienes cuatro tonos y que los profesores entran y te dicen. Primer tono, a. Segundo tono, a. Tercer tono, a. Y cuarto tono, a. Pero es lo que te dije. Si lo explicamos así, na, a la gente le cuesta mucho entenderlo y solo le queda por replicarlo y memorizárselo hasta que se lo sepa y no es factible, ¿vale? De manera para que lo entendáis fácilmente. En verdad el español también tiene los tonos que hay en el chino, pero el español utiliza estos tonos para entonar toda la oración y el chino para cada carácter. Por ejemplo, el primer tono que habéis escuchado antes de a. Vendría a ser, imagínate que estás súper feliz y dices. ¡Ay, estoy súper bien! ¡Hoy es súper buen día! ¿Vale? Pero en el chino es para un solo carácter. Como por ejemplo, el nombre de Laito. ¿Tienes alguno? No. No nos sirve este ejemplo. En fin, iba a decir que, por ejemplo, el nombre de Laito, que tiene dos carácteres, cada uno tiene su propio tono, ¿no? El segundo tono, el primer tono no he dicho cómo se escribe, ¿no? Es una rayita así recta, ¿vale? Y como representa la raya, el tono va lineal, desde el principio al fin. ¿Vale? Si encogieses tu voz, por ejemplo, ¡Hola! Eso es un primer tono. Si dices, ¡Hola! ¿Qué pasa al final? Que te caes, ¿no? De tu línea. Pues eso no sería un primer tono. ¿Vale? El segundo tono se escribe igual que la tilde en español. Así. Que yo creo que en pantalla me están viendo al revés, ¿no? No. Así iría. Así iría. ¿Vale? El segundo tono. Sí, que en el caso de mi nombre en chino, que en mi nombre, Laito en chino, se dice LITO, pues el segundo carácter tiene segundo tono, ¿no? Que es LITO, que en español parece que está como preguntando, ¿no? Sí, es como una mezcla de sorpresa y pregunta, como tú, qué, ¿vale? Un poco como una exclamación, duda, sorpresa, como ese entorno que le pones a la expresión. ¿Vale? Y luego, el tercer tono que hay en el chino es una V, que de hecho está en el primer... Es que como es chiquitito, no sé si lo ven. Pero está en el primer carácter de LITO, ¿vale? Del nombre de Laito, que es así. LITO, el primer carácter. LITO. Exacto. Baja y sube. En verdad, el cómo están dibujados los tonos guía mucho para que sepas que el tono va a hacer así, ¿vale? En el español yo siempre lo comparo con una pregunta exagerada, como por ejemplo, ¿cómo? ¿Cuándo has hecho tú eso? Sabes que haces toda esa curva gigante, ¿vale? Y por último, tendríamos el último tono, ¿vale? Que está en mi nombre, que es así. Se ve bien, ¿no? Vale, así, ¿vale? Y es como que empiezas alto y vas bajando. Yo siempre lo comparo con dos ejemplos. Por ejemplo, cuando dices, ¡Sí! ¿Sabes? Es un golpe seco fuerte. ¡Sí! Vale. O si no, por ejemplo, lo podemos comparar también con un suspiro o tipo, ¡Ay! O, por ejemplo, el de, ¡Ah! Ya lo entiendo. La cosa es que al final vas perdiendo fuerza en tu voz y cae abajo. En esto en sí consisten las entonaciones, ¿vale? Es un poco una mezcla entre el control de la fuerza en la que lo pronuncias y el aire que empleas a la hora de pronunciar. La gente que nos está escuchando seguro que piensa, ¡Madre mía, qué difícil! Claro, para una persona que ha crecido escuchando el idioma de fondo, pues es lo más natural del mundo, ¿no? Pero para una persona que, como es mi caso, pues sabe hablar otros idiomas, pero empecé sin saber nada de chino, lógicamente hace poquitos años y, claro, a mí se me hizo dificilísimo. O sea, yo estudo y aprendo muchas cosas, pero de todo lo que he intentado aprender en mi vida, lo más difícil para mí, es mi opinión, sé que Lee dirá que en realidad no es tan difícil, pero lo más difícil que he intentado estudiar en mi vida es el chino. Más que matemáticas, más que historia, más que cualquier cosa. Y seguro que en China, pues lógicamente esto no se dice porque es el idioma que habla todo el mundo, todo el mundo está acostumbrado, ¿no? Es lo normal. Pero, claro, hay que tener en cuenta que la curva de aprendizaje es enorme porque entre los tonos, luego que hay miles de caracteres diferentes y muchos de ellos se escriben diferente, pero se pronuncian igual. Pues, claro, esa parte es muy difícil, pero sí que es cierto que una vez pasas la barrera de acostumbrarte a los tonos y aprenderte unos cuantos caracteres, luego ya todo es bastante fácil porque la gramática es muy simple. Empiezas así y luego ya se te hace menos duro. O sea, los primeros meses son los más duros, pero luego ya es una maravilla, es un idioma maravilloso. También tengo que decir que los vídeos que viven TikTok e Instagram promocionando al chino, digamos que da un poco más la fama al chino porque sale una persona diciendo y dices, ¿perdona? Y es normal. Pero bueno, que al contrario, cuando yo aprendí español, me resultó muy, muy difícil con todos los tiempos verbales que teníais, con todas las expresiones. Sí, sí, es que en español lo peor son los tiempos. Los tiempos verbales del español son horribles. Una palabra era diferente para cada persona, luego si es singular o plural también es diferente, y luego que si el pluscuam perfecto, que si el perfecto es simple, es un cacao, es horrible. Y que además, en verdad, daros cuenta, porque vosotros que estáis escuchando en español, supongo que sabéis español desde siempre, creo yo, pensáis, bueno, yo a la hora de hablar ya no tengo que pensar en qué verbo uso, en qué tiempo el verbo uso y tal, ¿no? Pero para la gente que empieza a estudiar español, no es solo aprenderme la conjugación de la persona o del tiempo, sino que también cada tiempo, por ejemplo, el pasado imperfecto, que lo tienes que utilizar para decir pasado de cosas que no terminas de hacer, luego también para rutinas pasadas. Quiero decir, sí, dependiendo del verbo, luego la oración, lo que expresas, cambia totalmente, ¿sabes? Eso también es muy difícil. O sea, al contrario, el chino pasa, supongo que pasa un poco igual. Sí, y bueno, precisamente en los verbos, el chino es donde más fácil, porque es que se escribe siempre igual. Entonces, no hay conjugaciones. Y bueno, sí, en fin. Vale, hemos hablado ya bastante del idioma. Sí, porque como siga, les doy aquí una clase. Ya, ya, sí, sí. Sí, pero bueno, si luego surgen preguntas o lo que sea, pues hablaremos más. Pasamos al siguiente tema, que es la cultura china. ¿Qué nos puedes hablar así en general para una persona que no sepa absolutamente nada de China? Más allá de muchos tópicos que pueda tener la gente. Y me interesa sobre todo que también desmetifiquemos un poco y quitémos algunos bulos de la cabeza a la gente, porque claro, hay muchos prejuicios con los chinos. Como es una cultura tan diferente y la barrera del idioma es tan grande, pues claro, a mucha gente le puede costar entender cómo es la mentalidad de los chinos o cómo es su vida, no sé. Cuéntanos un poco así en general. Vale, a ver. ¿Qué te puedo contar de China? Es que como hay tantas cosas, de primera, creo que voy a empezar con una cosa que siempre me preguntan mucho. No en todos los sitios de China se come perro, ¿vale? Así que si me acerco en la calle a tocarte tu mascota, no digas, ¡te lo vas a comer! ¿Vale? Que me ofende un poco. Pero sí que es verdad que en algunas zonas, sobre todo de pueblos más cerrados, sí que se hace, pero podríamos decirlo que es como aquí en la época de la guerra civil que se comía también palomas, más gatos y lo que pillabas cuando había bruna, ¿sabes? Lo que pasa es que son costumbres que a lo mejor en algunas zonas de China al ser tan grande ha quedado todavía, pero no es una cosa que es tipo a cenar y de comer hoy, perro. No es así, ¿vale? Sí que se come mucho arroz, ¿vale? Eso es verdad que de hecho antiguamente casi comía ese arroz en el desayuno, en la cena y en la comida. Ahora... Es un poco como el pan aquí, ¿no? O sea, que mientras que aquí en Europa y tal es como la cultura del pan, del trigo, en Asia es más la cultura del arroz, ¿no? Y el arroz está en todas partes. Sí, más por el terreno que hay ahí, ¿no? Hay muchas zonas donde puedes plantar muy bien el arroz y toco comer arroz. Claro, claro. A mí algo que me da bastante rabia y es que, claro, a la gente le cuesta entender que China es un país muy grande, muy diverso y que cuesta tener en su totalidad en la cabeza. Porque, claro, hay más de 1.400 millones de chinos y eso es más que la población total de Europa y Estados Unidos juntos. Y si uno piensa en Europa y ve lo diferentes que son los países europeos, los diferentes que son sus culturas y tal, pues somos muchos menos de los que hay en China. Por lo que la variedad, las diferencias y de todo que hay en China es enorme. Y, claro, algo que se suele hacer en los medios de comunicación por desgracia es que, yo que sé, un camión se sale de la autovía y tiene un accidente espectacular en China. O en tal ciudad pasa algo raro, lo que sea, pues, claro, lo ponen en el telediario y parece que es que en China es todavía así. Y China es un país enorme donde tienes ciudades con rascacielos que son, vamos, prácticamente futuristas y luego también tienes pueblos súper, vamos, súper atrasados, ¿no? Como tú has mencionado antes. Entonces, es un país de muchos contrastes, muy diverso y es muy difícil resumirlo y simplificarlo porque ocurre de todo en China, ¿no? Es como casi otro planeta dentro de la Tierra. Básicamente es como... Es verdad que es un país que ha estado muy cerrado, pero a nivel histórico se cerró mucho porque China, no sé, para los que no lo sepan, hubo una época, sobre todo hace unos 600, 700 años, o mil, en que estuvo muy abierto a nivel de intercambio comercial, intercambio cultural, pero se nos colaban por todos lados y decía, ah, que ahora estoy dentro haciendo negocio, pues me quedo con esta Tierra y ahora es mía. Pasó un poco eso y dijeron, bueno, pues ya no nos abrimos y se empezaron a cerrar más. Entonces, sí que es verdad que yo entiendo que haya mucha, pues, un poco esta desinformación y siempre es normal que uno tenga miedo a lo que desconoce, ¿no? Pero sí que es verdad que os animaría a ir a informaros un poco, sobre todo los que estáis escuchando, supongo que es porque os sintéis curiosos y queréis informar y saber un poco más, pues también cualquier cosa que podéis preguntarlo sin problema, ¿eh? Que también es verdad que hay mucha gente que no quiere preguntar por si tiene miedo de, ah, no quiero sonar como racista o lo que sea, ¿no? No hay problema con eso. Mientras que sea por curiosidad y queréis aprender más y saber más, no hay ningún problema. Bueno. No sé si tocar más temas va a hacer que luego no tengamos tiempo por otras cosas, intentaré ir rápido. Hay una curiosidad de la cultura china que a mí me llamó bastante la atención y es el tema del color rojo y es que el rojo es así como el color, esto no es por el comunismo, esto es ya de la historia de China, ¿no? Durante siglos y siglos y siglos. Yo creo que cuando entró el Partido Comunista eligieron al rojo básicamente por el significado que tenían. No es que el rojo represente comunismo, ¿sabes? Para nosotros el rojo es como fortuna, felicidad y esto es porque desde antiguamente se utilizaba en cualquier día de festejo, no preguntéis de dónde viene esto, no sé por qué, pero en cualquier día de festejo y lo que sea siempre se ponía adornos de color rojo. Ah, claro, por eso festivo se dice Hongryu. Exacto. Y claro, entonces tienen ese color rojo como festivo, de hecho, en las bodas antiguas chinas la mujer se casaba de rojo, no se casaba de blanco, ¿sabes? Y de hecho el blanco antiguamente se utilizaba para los funerales, ¿sabes? Como para que veáis la diferencia. Sí, 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 y de hecho se ve hasta en el ajedrez, ¿no? Que en el ajedrez chino, o sea, en el occidental tenemos las piezas blancas y las piezas negras, pero en el ajedrez chino está el rojo y el negro, es decir, cambian el blanco por el rojo. O no sé si decir cambian porque el ajedrez chino es mucho más antiguo que el occidental, que por cierto se inventó en España. Pues, detallitos así, ¿sabes? El color pues representa para nosotros que es felicidad y por eso se emplea mucho y hay tanto fanatismo por el rojo, ¿no? También luego, por ejemplo, China, como fue un país en el que tiene mucha historia durante muchos años, pues a nivel científico y tecnológico avanzó un poquito más lento que el resto y también a nivel interno por todos los problemas históricos que tuvieron, ¿no? Entonces, son en bastantes pueblos al ser tan grande, sobre todo en pueblos cerrados y pequeños, son muy supersticiosos. Por eso, hay gente, vas a ver a gente de China en España comprando una casa y dicen no quiero el cuarto piso, ¿sabes? No quiero el número cuatro porque suena a muerte. Sí. Pero bueno, esas son cosas que van a ir cambiando. De hecho, yo creo que ahora ya no hay tanto tanto discriminación al número cuatro, creo, ¿sabes? Por cosas nuevas que se van inventando los jóvenes en internet, nuevas modas, todo cambia estas cosas. Es que, es que claro, juzgar a la cultura china y simplificarla es tan estúpido o incluso más que juzgar a, yo qué sé, a la cultura española o a los españoles y aquí no llegamos a cien millones de personas. Creo que somos sesenta y pico millones o cincuenta y pico millones más o menos así y en China hay muchísimos más, ¿no? Y si España es diversa y diferente pues imaginaos China, ¿no? Entonces hay de todo ahí, ¿no? A ver, que es normal porque incluso los chinos a veces se describina entre ellos, ¿eh? Una persona del norte que se casa con una del sur dice, ah, esa es del norte, ahí no hacía cosas de, ¿sabes? Es normal, ¿eh? Es igual en todos lados. Sí, antes de pasar al siguiente tema, me gustaría que nos hablaros un poco de la importancia o la superimportancia que tiene la familia en China, ¿no? Porque mientras que en las culturas occidentales la religión tiene un peso enorme, ¿no? Y la influencia del cristianismo pues se ve por todas partes, etcétera, en China, más que la religión es la familia, ¿no? Y ciertas filosofías asociadas a la familia la que de alguna manera está en el centro de la cultura, ¿no? ¿Puedes contarnos un poco acerca de esto, del confucianismo, no sé, lo que te apetece? Vale, primero que nada, pues lo has mencionado, ¿vale? Para los que no sepáis, confucio y confucianismo es una doctrina, no es una religión, ¿vale? Y es una doctrina que lleva mucho, mucho tiempo, básicamente, no quiero decir nada para que no me echen la doctrina, pero, en fin, es una, a nivel personal, considero que es una doctrina que se creó en un momento en el que el poder del emperador fue disminuyendo, porque, y que necesitaba de esta doctrina para volver a controlar a su población y a sus ciudadanos, ¿no? Porque, básicamente, uno de ellos es tu deber con tu patria, tu deber con tu imperio, que, actualmente, todavía se utiliza para decir, como, tienes que ser una persona que sea patriótico, ¿no? Eso no tiene nada de malo, ¿eh? ¿Vale? Porque, para que vaya bien la cosa, si cada uno quisiese hacer lo que le diese la gana y no ayudase, por ejemplo, en la situación de COVID y todo el mundo saliese de casa, pues, al final, es un descontrol, ¿no? No siempre la palabra patriótico significa malo, ¿vale? Entonces, en la doctrina, por ejemplo, una de las cosas que decía también es que tú, como, al igual que tienes un deber con tu patria, tienes un deber con tu familia, ¿no? Y sobre todo, las personas que son más viejas que tú, pues, les muestran más respeto porque saben más que tú. Por lo tanto, tus padres, ¿vale? Que son tus primeros tutores en tu vida, son también muy importantes, ¿no? Por lo mismo, al contrario, también tienes una responsabilidad con tus hijos porque es un camino que elegiste tú, ¿no? Entonces, como que todo está tan enlazado como tu deber con todos que al final es que la familia es importante porque tienes que ser filial, tienes que ser un buen padre, es como un poco esto. Esa doctrina tiene partes buenas que yo creo que está bien porque en verdad que si tú eliges ser padre, pues, no está bien que de repente diga, ah, no me da la gana, a tomar por saco, ¿no? Pero sí que es verdad que también tiene cosas malas, por ejemplo, considero que deja a la mujer en una posición bastante mala porque básicamente decía que las mujeres su único función era quedarse en casa, procrear hijos, cuidar de la casa y enseñar a los hijos, ¿sabes? También, para que no os confundáis los que estáis pensando, oh, China es un país súper machista, súper opresor, ¿qué está pasando con todo esto, ¿no? Es una doctrina que es una de las últimas doctrinas que se quedó bastante en funcionamiento durante mucho tiempo, ¿vale? Pero incluso antes de Confucio había filósofos muchísimo, con la mente muchísima más abierta, ¿vale? Tenemos algunos que defendían la igualdad y la igualdad, te estoy diciendo esto, hace dos mil años cuando en Europa todavía había masacres y había invasiones y miles de cosas, o colgándonos de los árboles, claro, o miles o quemando brujas y cosas así, ¿no? Y, pero bueno, es dependiendo de quién está el poder y elige la doctrina, pues al final esto es en todos lados igual, ¿no? Un poquito y el tiempo pasa y cambia, pero sí que es verdad que hoy en día quien manda un poquito, por así decirlo, con todas las cosas los que tienen pasta, ¿no? No quiero ahondar mucho porque no quiero que nadie se ponga furioso, pero es un poco así, pues en China en su época también, un emperador que estaba perdiendo poder y que quería controlar a la gente, pues dijo, mira, los adoctrino así desde pequeñitos y como le funcionó bien esa doctrina estuvieron muchos años y muchas generaciones con esas. Actualmente hay cosas, se da la gracia de que los jóvenes están reaccionando, se quedan con las cosas buenas porque obviamente todo tiene una parte buena, ¿no? Y están intentando pues quitar la parte mala, ¿no? Por ejemplo, ahora hay muchas mujeres en China que son independientes, que están trabajando. Sí, porque lo normal es que hay una presión enorme para que se casen cuanto antes, tengan hijos cuanto antes, es tremendo. Sí, sí, eso es verdad que sí, bueno, también es que se entiende, por ejemplo, en la época de tu abuela. Si tu madre decía, no me caso o de tu bisabuela, dice, ¿y esta niña? ¿Sabes? ¿Y qué piensas? ¿Quedarte solterona en la vida? ¿Sabes? Ya eres la solterona del pueblo si no te quieres casar. Pues, daros cuenta de que China, la generación de mis padres de ahora, tiene un poquito la mentalidad de vuestros abuelos o bisabuelos. Porque hace relativamente 60, 70 años todavía estaban pasando hambruna y estaban construyendo un nuevo gobierno y estaban con la guerra civil y todo eso. Es que para que la gente saque una idea por pasar también a la cultura china, digo a la cultura china, a la historia china, es que hace medio siglo, un poquito más de medio siglo, China todavía iba por la edad media, por así decirlo. Es que China en medio siglo ha pasado de la edad media como estábamos nosotros hace 500 años a ser la primera potencia mundial o si a alguien no le está seguro pues la segunda, me da igual, vamos, a ser una superpotencia, lo cual es increíble, pero claro, la tecnología avanza muy rápido pero la cultura avanza muy lento. Entonces, a China todavía le falta mucho para mejorar en temas pues de educación, de cultura, de todo esto. También hay que entender que al ser humano le cuesta adaptarse a las cosas nuevas, ¿vale? Si a tu abuelo le cuesta entender qué es Twitch o cómo funciona un teléfono y se cabrea, imagínate, yo por ejemplo tengo amigos que son heterosexuales, que son bisexuales, que son tal, ¿no? y a lo mejor llega y dice no le puedo decir mi sexualidad a mi abuelo porque no lo entendería. Pues ahora imagínate a tu tatarabuelo o a tu bisabuelo con la mentalidad que tiene, ¿no? Podrían aceptar que te rapes, que te pongas piercing, ¿no? Pero en ciertas cosas que son más chocantes para su mentalidad a lo mejor les cuesta muchísimo entenderlo, ¿vale? Darle unos 10 o 20 años más ya veráis que se pone más o menos del mismo nivel de mentalidad y de forma de pensar y todo porque ahora con la época del internet ya sabes que la información se expace súper rápido. Sí, de hecho seguro que nunca ha estado en China pero imagino que la vida, los valores, etcétera que hay en ciudades como yo que sé como Hong Kong, como Shanghai o como ay no, no sé cómo pronunciar esta Chen Chen pero no se pronuncia así sí, ZHN sí, esta la que es la número uno en tecnología un poco el equivalente a Silicon Valley pero en China sí, Xen Chen ¿Xen Chen? Sí, sí, esa, sí. Me he perdido muchísimo cuando la dices. No, ¿qué quiero decir? Que uno ve pues vídeos o cómo es la vida allí y tal y no solo es que parezca como en Estados Unidos o Europa es que se ve incluso más avanzada es que en China hay incluso problemas de que la gente mayor se queja porque es que en muchísimos sitios ya solo se paga con el móvil o sea, es que China va muy avanzada y muy por delante de que nosotros volví a China y en algunos sitios no es que pagases con el móvil es que pagabas con la cara no me digas te vas a rayar muchísimo pero es que vas a una tienda te escanean la cara y tu cara está asociada a tu cuenta bancaria ¿sabes? ¿en tu pueblo? en mi pueblo no pero por ejemplo en la ciudad que está cerca de mi pueblo se hace así y en muchos sitios de China ya se hace así o sea es decir no solo pagas con el móvil con un QR ¿sabes? de hecho el móvil no es que tengas tu tarjeta enlazada a tu teléfono y pagues con tu tarjeta no es que tienes un QR ¿vale? donde hacen un escaneo y ya se paga directamente porque está todo asociado ¿sabes? o que escanean tu cara y ya se paga directamente creo que tienes cosas que son muy avanzadas y luego obviamente hay cosas que hasta a mi me hace mucha gracia por ejemplo voy a cualquier ciudad y está llena de luces de neón ¿no? me da la sensación de que es como tu abuelito que intenta acercarse a ti y también pues conectar un poco contigo ¿no? y dice ¿qué le gustará a los jóvenes? ahora creo que en el resto del mundo se estila estos estilos ¿no? y pues lo voy a emplear ¿no? quiero decir por ejemplo las luces a mi me parece que quedan genial porque vas por la noche y están todos los edificios marcados con luces y queda súper bonito pero luego hay otras cosas que sí que es verdad por ejemplo en el TikTok ahora de que se utiliza aquí en Europa y en el occidente ¿vale? veo muchos vídeos de mujeres que tienen un filtro y que les estila las piernas súper largas ¿no? ¿por qué? o que se ponen como filtros súper exagerados ¿no? ajá pero me hace gracia porque me parece una monada directamente porque me recuerda a que es que daros cuenta de que muchísima gente que utiliza estas plataformas son gente mayor ¿vale? y cuando descubren estos filtros les parece súper interesante ¡oh! que me puedo quitar las arrugas que no sé qué ¿sabes? sí, sí es como cuando aquí se puso de moda el Photoshop y tú sabías utilizar el Photoshop y tu prima tu abuela dice ¡ah! ¡ay! quítame ese granito que hay ahí en la foto no sé qué ¿sabes? por eso digo que que me parecen bastante graciosos en el nivel de que me parecen muy mono que se intenten integrar ¿no? porque es verdad que hasta mi abuela tiene teléfono y tiene TikTok ¿sabes? y sabes tu abuela tiene TikTok ¿vale? otra cosa es que luego se haga vídeos así súper rando que es gracioso pero como como el intentan avanzar todos juntos ¿no? que creo que esa también es una de las razones por las que ha avanzado tan rápido sí es que es que claro que a mí pues por hablar un poquito de la historia de China que nos hemos desviado un poco pero a mí me sorprendió mucho cuando cuando yo pues por aprender sobre China y cómo ha sido su historia y tal claro para quien no lo sepa China durante toda la historia digamos sí durante toda la historia de la humanidad entendiendo historia como empieza a partir del descubrimiento de la escritura es que ha sido el centro del mundo es que incluso se habla ahora de la globalización pero en el imperio romano las telas que llegaban venían de China es que China es el centro del mundo pero claro hace unos siglos ocurrió en Europa una cosa que se llama la revolución científica que hizo que el centro pues durante unos siglos dejara de ser China y pasara a ser Europa y claro el punto de inflexión que marca digamos ese cambio brusco de bueno siento repetirme pero de quien está en el centro del mundo fue las guerras del opio y es que claro el imperio británico fue a China a vender droga básicamente y el gobierno chino dijo en China hay muy mala fama sobre las drogas y tal y están como cuando escuchan la palabra droga saltan enseguida precisamente por por lo que acabas de mencionar que a través del opio intentaron las guerras del opio fueron un evento traumático porque porque claro los ingleses querían ganar dinero a costa de cargarse la juventud de China básicamente y el gobierno chino quiso prohibir las drogas y el imperio británico dijo que me prohíbes comerciar con droga pues guerra y claro tecnológicamente pues estaban más desarrollados y China sufrió pues un duro golpe y durante unos siglos pues China lo pasó bastante mal y el recuerdo está ahí e incluso en la cultura actual en China pues hay bastantes referencias a esa etapa de la historia y ahora que China está volviendo como es lógico al ser el centro del mundo porque es el país más poblado porque es el más tecnológicamente avanzado que es lo normal que es lo normal lo que no tiene sentido es que una península de significante en este caso Europa sea el centro del mundo cuando aquí vive muy poquita gente hay mucha más gente en África hay mucha más gente en Asia pero bueno sí cómo cambia el mundo a medida que van pasando las cosas también por ejemplo para los que no sepáis China en vez de ir al comunismo iba en camino del república no sé esto no sé si lo sabíais pero iba a ser un partido republicano ¿sabes? pero ¿qué pasó? que en esa época pues justo estalló toda la situación de la guerra con Japón y necesito detallaros un poco esto ¿vale? recuerdo que cuando yo llegué a China me decían mucho una broma que era como ¿estáis viniendo los chinos poco a poco? has dicho China creo que te refieres a España perdón si los chinos estáis viniendo a España poco a poco eso es para conquistar España de algún modo o algo así otro bulo de esto así sí este bulo esto que era como el mito que se decía nos comen los chinos sí no es así pero la razón por la que se descendió este mito primero que nada es porque en esa época la mayoría de la gente no sabía diferenciar ni chinos ni japoneses ni coreanos ¿vale? y segundo precisamente esta fue la táctica que utilizó Japón contra China había muchísima gente que venía diciendo vengo a hacer negocio había muchísima gente que llevaba años años y generaciones te digo que de repente a lo mejor salía tu abuela y decía yo soy japonés y he estado aquí durante generaciones solo por este momento ¿sabes? quiero decir era muy impactante en ese momento me lo contó por ejemplo mi abuela que tiene 92 años me estaba contando cosas de cómo pasó y todavía estoy sorprendida ¿sabes? pero básicamente fue que la gente fue infiltrándose poco a poco diciendo que venían a hacer negocios que venían a hacer vida y que no sé qué no sé cuánto y de repente un día resulta que es que estaban robando información del gobierno que es que estaban controlando muchísimos negocios y tal y se levantaron y estalló la guerra de China contra Japón y el gobierno republicador en ese momento más que preocuparse por los ciudadanos y tal estaban más preocupados por conservar el país ¿sabes? tipo no importa si sacrificamos los pueblos pequeños si mantenemos el país Sí, sí que recuerdo cuando cuando estudié un poco la historia de China y tal que sí que es cierto que Japón iba expandiéndose iba comiéndole terreno y al principio China tampoco es que o sea a ver le daba importancia pero pero claro es que China es muy grande y y claro para ellos históricamente China era como sí bueno el centro ¿no? el reino del centro Sí el país del medio oriente por así decirlo y y claro la invasión de Japón en la segunda guerra mundial y demás bueno es que se habla mucho de los nazis pero lo que hicieron los japoneses en China en muchos casos podría ser considerado incluso peor o más salvaje ¿no? De hecho si hablamos de esto probablemente en Francia también tienen cosas que decir de Japón en Holanda también tienen cosas que decir de Japón de cómo fue y cómo se hizo las cosas de hecho después de la segunda guerra mundial se estableció unas normativas de para controlar un poquito en las épocas de guerra que no cometían sin atrocidades precisamente por las cosas que hicieron ¿no? Es una cosa que no menciona que casi nunca se menciona y la gente dice ¿por qué los chinos tienen tanto de ojo a Japón? Precisamente por esto barbaridades tipo de experimentar con prisioneros con humanos hasta llegar a un poblado y matar a cualquier ser vivo que tenga en trases yo a ver personalmente desde un no a nivel personal desde un punto ya más analítico yo diría que hicieron eso porque no tenían suficientes soldados como para poder controlar cada territorio que iban conquistando ¿no? Pero cargarte a todos tampoco era una opción y sobre todo luego ya algunos rituales que hacían como por ejemplo encontrarte embarazadas violarlas y luego destriparlas y comerte el feto eran cosas que consideraban normales en esos momentos para los japoneses para que entendáis un poquito por qué el odio hacia ellos ¿no? Y mucha gente podría decir pero ya ha pasado tiempo ¿no? ya se le puede perdonar perdona pero mi abuela sigue vida y ha pasado por esos sufrimientos y repercusiones ¿sabes? Mi abuela tiene amigas que ha perdido sus padres por culpa de esta guerra y es imposible perdonarlos si para nosotros ha pasado poco tiempo ¿no? Pero bueno esto cosa aparte también os contaba esto porque básicamente ¿por qué se pasó al comunismo de república al comunismo ¿no? antes de irnos al tema más Sí, bueno en todas cosas porque hubo una guerra civil ¿no? Sí, exacto ¿no? Es porque básicamente el partido republicano decía vamos a conservar las ciudades importantes ¿vale? a grandes rasgos explicándolo no en detalle porque en detalle nos podríamos tirar días hablando ¿vale? Entonces del pueblo surgió un segundo partido político que empezaron a llamarse comunistas pero en verdad es no es comunistas es sino que chinas por así repúblicas chinas unidas por así decirlo porque básicamente eran personas que eran ciudadanos que no tenían poderes políticos que poco a poco fueron juntando y fueron contraatacando contra estos invasores que el gobierno no se estaba preocupando por erradicar Es un poco como como que el partido comunista chino que a diferencia de la no soviética pues hizo la revolución con los campesinos en lugar de con los proletarios ¿no? porque China pues estaba incluso menos desarrollada que Rusia ¿no? Es como que ellos se tomaron la libertad de participar también en la guerra no exactamente en contra del gobierno pero es un poco me recuerda un poco a la guerra civil española porque en la guerra civil española el gobierno estaba en la guerra pero había un montón de organizaciones políticas incluso por ejemplo los anarquistas que tenían un millón de afiliados también participaban en la guerra pero o sea ayudando al gobierno pero no estaban a favor del gobierno no sé si me explico es un poco un poco lo que pasó en China era como un poco eso por eso cuando terminó la segunda guerra mundial una vez expulsados a los japoneses entonces es cuando hubo guerra civil ¿sabes? y al final expulsaron a los republicanos básicamente porque la mayoría de los chinos estaban apoyando al otro partido que eran los que han protegido a muchísimos pueblos es básicamente no yo siempre digo lo mismo no hay un partido político o ideal político que sea bueno o malo sino que si tú las cosas que tú aplicas o el método que tú empleas ¿vale? tú como gobierno vas dirigido a un pueblo si funciona con este pueblo vale pero si no funciona deberías de cambiar y si no y si no cambias van a ir a por ti ¿sabes? básicamente ahora por ejemplo actualmente hay mucha gente que levanta mucha voz contra Xi Jinping ¿por qué? porque hay cosas que a los jóvenes no le gusta exacto entonces el presidente tendrá que ver qué hace para poder un poco pues contentar un poco a todos ¿no? sí, sí que siempre se simplifica esto de no, hay unos países que son democracias y otros países que son dictaduras y ya está y en realidad es mucho más complicado que eso sobre todo cuando hablamos de un país de 1.400 millones de habitantes donde claro pues como tú has dicho pues hay que intentar contentar a todos un poco aunque es imposible ¿no? porque siempre hay intereses contrapuestos y claro los mayores no piensan igual que los jóvenes entonces es muy complicado exacto 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 y yo siempre trato de simplificarlo todo para que se entienda bien ¿vale? pero básicamente es esto y por eso hay este partido comunista en China pero no es que si os fijáis bien no es que todo sea de todos y funcione como el comunismo de hecho a nivel social es más un partido social que comunista ¿sabes? y a nivel económico es más capitalista que comunista sí a mí lo que me llama mucho la atención de China y esto no es ya en la política sino es en todo ¿no? es lo tremendamente flexibles que que han sido y que son históricamente los chinos con mezclar conceptos que en teoría son incompatibles ¿no? o sea si uno mira pues yo que sé el taoísmo el confucianismo y otras doctrinas a menudo se mezclaban aunque tuvieran principios contradictorios y lo que ha pasado en la China moderna es que intentaron hacer como la Unión Soviética les salió mal porque tuvieron algunos problemas y lo que decidieron en lugar de volver al capitalismo puro lo que hicieron es pues mezclarlos de una forma digamos única y así es la China moderna y vaya que si les va bien que crecen espectacularmente desde hace décadas Es verdad que a nivel de adaptabilidad se adaptan muy rápido pero yo creo que también es porque a nivel cultural desde la historia antigua de hace cuatro mil años ahora nunca ha habido como una religión exacta a la que digas te tienes que ceñir sobre esta religión y que también las religiones nunca han sido como está impuesto esta religión y tienes que seguir todas sus doctrinas todas sus tal siempre ha sido como las religiones y todo que han habido siempre estaba la parte de leyendas y fantasías que nos lo contaban como cuentos y fábulas y luego estaba la parte en la que estaba hablando de ética filosofías que nosotros tratábamos de aplicar más como algo más como guías filosóficas o guías éticas y te ibas quedando con lo que te parecía bien a mí la impresión que me da es que mientras que en occidente en europa eeuu y tal las religiones son muy de hablar de un dios o de deidades y muy autoritarias de esto tiene que ser así en china era más de la naturaleza la naturaleza la relación con el todo es como todo más mucho más realista por así decirlo es decir se hablan de cosas reales y de la relación que tienes con esas cosas reales en lugar de entes superpoderosos que controlan todo y que dirigen tu vida por así decirlo de hecho la mayoría de los dioses que se menciona en el budismo por ejemplo se les consideran humanos que habían encontrado el camino a la felicidad por así decirlo a su objetivo de la vida y habían llegado a ese cielo o a eso así rápidamente explicado una cosa que quería comentar es habrá gente que le guste o no le guste el sistema político que tiene china desde la segunda guerra mundial o sea la república popular china con el partido comunista al frente y tal pero es que en 1940 un 80% de la población era analfabet y en el 2005 la tasa de alfabetización superó el 91% es que al margen de los aciertos o sea al margen de los errores que haya tenido el gobierno chino a mí me parece increíble y espectacular lo que se ha logrado en las últimas décadas o sea o por ejemplo el tema del chino que el gobierno se propuso cuando llegó al poder en simplificarlo para poder alfabetizar a todo el mundo lo más rápido posible se rediseñó por completo la escritura creando el chino simplificado y se propusieron como meta que en 2020 si mal no recuerdo más del 95% o así de la población ya supiera leer y escribir en chino simplificado y 2020 ya ha pasado y efectivamente lo han conseguido a mí lo que me flipa de China es que hacéis planes a muy largo plazo y los cumplís y los cumplís es increíble también por ejemplo una de las cosas que la gente pregunta por qué el presidente que actualmente hay ha sido reelegido una y otra vez también es por ejemplo damos como un pequeño voto de confianza porque hay planes como estos que tú no puedes esperar que una persona suba al poder y en cuatro años cambie la situación entera del país sobre todo si la anterior la ha dejado hecho un desastre ¿sabes? son cosas que hay que tener paciencia hay un montón de cosas que me gustaría mencionar pero no creo que dé tiempo así que si luego surge pues hablamos de eso ¿no? por cierto ¿cuánto va a durar este directo? pues buena pregunta ¿cuánto tiempo tienes que no no lo hemos hablado? yo creo que es media horita más porque necesito ir al baño y también necesito cenar vale vale no te preocupes es que aquí no sé si lo puedo decir pero laito cena a las seis y media de la tarde sí cena justo antes de cena justo antes de hacer el podcast sí porque se supone que me acuesto pronto pero hay veces que no lo compro porque me pongo a trabajar y en fin cosas ¿no? pero bueno vale sí del gobierno ya hemos hablado de la vida en China también hemos hablado un poco ¿no? ah sí solo una cosita más antes de antes de terminar y pasar a las preguntas y demás que en China se le da mucha importancia al estudio ¿no? ¿cómo? sí que en China se le da mucha importancia al estudio o sea se estudia muchísimo pero una barbaridad y de hecho los exámenes importantes de acceso a la universidad y tal se consideran como los grandes eventos ¿no? de yo de verdad si pudiera me pasaría el día hablando de toda la cultura porque a nivel histórico se aporta mucho a por qué la cultura actual es así y es que para los que no sabéis en la antigüedad ya existía un sistema como si fuese de como el examen a la universidad pero en China estudiabas para llegar a ser un ministro entonces desde la historia antigua hasta ahora siempre han dicho que el estudio cambia la vida el estudio cambia la vida ¿sabes? una persona podría nacer pobre ¿vale? y entonces a través de estudiar de pasar ese examen podía llegar a ser un ministro y a partir de ahí empezaba su como su camino como ministro y podía ir subiendo dentro de la cámara de ministros del emperador esto es algo que a mucha gente le puede sorprender pero mientras que en las monarquías europeas pues esto era hereditario y demás en China ya desde la antigüedad había todo un sistema en el cual a base de estudio de trabajo uno puede ir ascendiendo que es el mismo que hay ahora con el partido comunista esto no es un invento del comunismo es algo de siempre en China de milenios en China por ejemplo antiguamente sí que es verdad que el emperador el trono se le daba a su hijo ¿vale? pero las dinastías se cambiaron tanto porque si tú no lo hacías bien había un término para decirte que eras un que quiere decir que no es apto para ser un rey o un emperador entonces y tampoco estabas apto para gobernar entonces se cargaban a este emperador ya sea porque su hijo tomaba el poder ya sea porque algunas familias que eran pirares de la gestión de China se unían para cargárselo y cosas así ¿no? Vale pues como solo tenemos media hora más antes de nada si necesitas ir al baño o lo que sea ve por favor no quiero vale gracias vamos a ver ningún problema que yo me quedo aquí hablando te dejo contándole algunas curiosidades que ya te haya contado a los que estén escuchando mientras me escaqueo sí no te preocupes no te preocupes tómate tu tiempo perfecto gracias hasta ahora vale y ahora me quedo activado lo que no tiene que haber activado vale pues bueno esto va a ser un poco repetición pero pasamos a las preguntas comentarios o lo que sea que queréis hacer en el chat así que que empiece la sección social vale pues ya estamos por aquí si queréis preguntar algo comentar cualquier cosa criticar lo que sea pues os animo a hacerlo en el chat uy madre mía siete personas viendo online creo que es el récord de mi canal de tweets nunca había habido tanta gente en directo así lo cual no significa que haya más o menos participación porque lo mismo sois todos tímidos o no tenéis nada que comentar así que así que bueno yo os animo a hacerlo y si no pues yo seguiré aquí charlando con Lee la media hora que falta sí bueno por iros comentando algo mientras viene Lee a mí China me parece un país fascinante como decía Maggie Kui la científica que descubrió la redactividad nada debe ser temido sino comprendido y yo cuando miro a cualquier país no solo a China a España a Estados Unidos el país que sea pues yo no yo intento no mirarlo con prejuicios hay que entender que estamos hablando de millones de personas y de una historia muy compleja y relaciones muy complejas y yo cuando miro cualquier país pues le digo que trato es de entenderlo para saber qué es lo que ocurre allí y aprender un poco pues sobre cómo funciona el mundo y claro China os podréis imaginar ¿no? 1400 millones de habitantes pues es es un país muy interesante vale sí ya está Kili vale pues hemos llegado aquí al chat y estaba comentando que es muy gracioso porque uy ma mira comenta Kamichan que por cierto es mi hermana comenta Kamichan me gustaría saber si es verdad lo que se dice de que a los niños y adolescentes se les tiene limitado el tiempo de ocio y creo que se refiere a cosas que a veces salen en las noticias como que se ha prohibido jugar videojuegos o cosas así ¿sabes algo al respecto? en verdad no no hay una ley que prohíba eso de hecho en el gobierno ha sacado una ley para prohibir que los padres no prohibir pero para limitar a los padres que están intentando meterle un montón de clases de extracolares y cosas así a los niños para que tengan un poquito más de tiempo libre pero sí que es verdad que hay unas leyes que prohíben por ejemplo a los jóvenes ir a bares a beber a a cosas así vale pero por el tema de mayoría de edad y todo eso básicamente es como aquí la norma de no beber hasta los 18 aunque luego la gente lo cumpla o no lo cumpla sí yo creo que en principal tienes esta probablemente tengas esta duda porque lo habrás visto en algunas noticias pero es que la mayoría de las veces son los padres los que ponen presión a los hijos sí justo se iba a comentar que por un lado está el tema de que las familias con la obsesión esta que hay con el estudio y con tener un buen trabajo y formar una familia cuanto antes se pasan bastante yo creo al menos por lo que por lo que leo y veo en algunos vídeos que son muy exigentes y los jóvenes la etapa de ser adolescente y estar en el instituto y luego en la universidad es muy dura muy dura porque como un poco feo pero a ver los estudios en China son muy muy caros porque no hay estudios gratuitos ¿vale? actualmente ahora están sacando algunos colegios públicos y tal pero es que antiguamente hace unos años relativamente poco una década o así no había entonces ¿qué pasa? invertías muchísimo dinero en tus hijos y si no estudiaban pues obviamente te daba rabia entonces también es que yo creo que también la cultura piensa que bueno pasa como aquí hace unos unas generaciones que los abuelos pensaba que tus padres no sabían qué querían ¿no? actualmente sigue habiendo padres así que piensan de ah tú no sabes lo que quieres en tu vida ¿no? o sea no lo sabe él pero lo sabe lo sabe el padre que es lo que me hace gracia ¿no? también lo digo que no toda la familia es así es muy difícil generalizar con toda la gente ¿vale? hay familias que son muy estrictas y de hecho si no se fuesen estrictos y no impactase el vídeo ¿no? no llegaría a Occidente pero por ejemplo luego tampoco estáis viendo a todas las familias que hay ahí para que traéis un poquito que hay de todo tipo ¿vale? sí respecto a eso antes de pasar a lo que comenta 10.000 lo que comenté antes también ¿no? de que claro aquí en las noticias pues les encanta sensacionalizar y y y exagerar y destacar siempre cosas negativas y tal pero muchas veces cuando sale una ley nueva o una norma nueva o incluso simplemente se está hablando de la posibilidad no es que esté aprobada sino se está sugiriendo ¿no? luego uno rasca que yo cuando veo noticias de este tipo como las que comentaba Camichan pues digo uy ¿es esto verdad? y luego rascas un poco investigas y ves que en realidad no es una ley del país entero sino que es una propuesta de ley de una región específica ¿no? del país entero igual un poco que pasaba con la pandemia que a veces uno pensaba que era el país entero el que estaba confinado y era solo la provincia donde estaba Wuhan ¿no? exacto y que en muchas ciudades ni siquiera había falta que el gobierno pusiese una ley ellos mismos ya automáticamente se ponían en casa y respetaban las normas o las propuestas que proponía el gobierno ¿no? pero esto también es porque por ejemplo en China hay una fuente que es tú sabes que hoy en día buscas en internet cualquier cosa y puede ser verdad o mentira y luego en la televisión por ejemplo el canal no sé qué es de qué partido ¿te fías o no te fías? ¿no? sí pues en China sí que tiene sistemas fiables que son del gobierno y por ejemplo si tú te informas en ese canal sabes que lo que te están diciendo van a ser verdad entonces desde el principio se informó de la gravedad de la enfermedad y bueno del virus ¿no? entonces la gente ya se estaba preparando para ello daros cuenta también de que China un 60% de gente son viejos no quiero decir viejos pero son sí, sí, sí es un país envejecida ¿sabes? sí es una población más bien envejecida entonces si no se cuidaban pues ya os imaginaréis lo que iba a pasar sí, también que hace 20 años hubo no una pandemia pero sí que hubo una epidemia de otro coronavirus que hubo pues a ver si lo comparamos con la pandemia del 2020 pues no eran tantos muertos ¿no? pero que también golpeó a China y como que como que China tenía reciente ¿no? lo que viene a ser una epidemia y por eso la gente reaccionó reaccionó pronto también esto ya te digo que a nivel histórico se puede ver también como rasgos de esto ¿por qué reaccionan tan rápido? en la antigüedad china por ejemplo después de cuando todavía había un imperio y todo ¿vale? también había virus y pandemias y normalmente es que cuando había algún desastre natural en alguna zona X zona en la antigüedad iban en carro y en caballo imaginaros para llegar la ayuda médica y de dinero y de alimento hasta ese poblado muchas veces eran meses después y la gente ya se había muerto de hambre y de tal ¿no? entonces muchas veces los muertos generaban pues el dejar los cadáveres ahí al aire y todo eso ¿no? generaban muchos epidemias y siempre ha sido han reaccionado muy rápido en cuanto a estas situaciones ¿no? y también siendo un país tan grande y que en cada zona hay como comercios con diferentes países y regiones pues yo creo que desde siempre han reaccionado muy rápido a temas de de pandemia de virus de contagios y cosas así Comenta 10.000 Hola no tengo preguntas pero ha sido muy interesante escuchar a Lía hablar de cultura china y entenderlo todo desde un punto de vista histórico Muchas gracias a ti Muchas gracias a ti 10.000 por comentar y participar Anda mira un usuario nuevo uy no te conozco gondolillo comenta gondolillo hola una charla muy interesante solo quería comentar sobre la importancia en China de mantener sus tradiciones y costumbres frente al avance social y cultural es una de las razones por las que limitan el uso de aplicaciones extranjeras google etc o es simplemente motivos comerciales o geoestratégicos interesante interesante pregunta vale primero que nada para los que preguntan por qué en China no se usa google vale es un dolor de cabeza para mí porque ya me he acostumbrado a usar google vale si que cuando estuviste hace poquito en China y claro si recuerdo que para tener clase pues hubo que hacer brigerías sí porque fue un desastre porque yo estaba compartiendo todo en google drive con mis alumnos y ahí ya no dejaban y bueno vale una de las razones por las que no se utiliza esto primera cosa es que no quieren que haya información falsa para influenciar a toda la gente sobre todo temas de estafas temas de es lo que volvemos a lo que he dicho antes hay una población muy envejecida vale y que son que la mayoría de gente son muy supersticiosas y cosas así entonces imagínate que llega un mensaje a tu abuela pues de que de que eres tú pidiendo auxilio de que necesitas 10 euros ¿no? a lo mejor tu abuela va y se lo cree y te lo envía ¿vale? pues primero para controlar un poquito que no haya situaciones de este tipo a grandes masas que actualmente todavía hay ¿no? pues que no haya desde fuera de China donde no tienen jurisdicción para controlarlo porque si son estafas de dentro de China es más fácil localizarlo y controlarlo que venga de fuera porque ya tendrías que ponerte en contacto con el gobierno de Estados Unidos o de no sé qué sitio para pedir información y tal pasa esto estoy comentando esto porque por ejemplo hace unos años en China hubo un ataque terrorista ¿vale? y este ataque terrorista se organizó en un grupo de Facebook ¿sabes? y por ejemplo en China tienen muy controladas las redes y todo si hubiese esto ya había una alerta de información para estar pendiente y solucionar esto ¿sabes? que si ocurre algo que tal lo capan inmediatamente a las redes sociales en China no se andan con a ver yo tengo alumnos que de todo el mundo ¿sabes? también tengo alumnos en Estados Unidos y siempre lo he preguntado por duda y por curiosidad si ellos están pendientes de estas cosas y más de uno me han dicho que sí pero que ya si les interesa mandar esta información a China o no es cuestión ¿sabes? y uno de los problemas que pasó es que cuando pasó esta situación y China pidió información a Facebook para recabar los datos y la información para coger a los que todavía no habían cogido no se lo quisieron dar y entonces China hizo restricción y dijo pues no vamos a utilizar más redes ni tampoco páginas ni nada del extranjero básicamente por eso yo esto siempre hay que comentar también que que China lleva una política de de 50-50 es decir que a China no le interesa que venga una empresa del extranjero mucho más desarrollada que cualquiera que tenga China en ese momento y que se quede con el monopolio de todo y a explotar el país entonces por ley es obligatorio que si una empresa extranjera quiere hacer negocios pues la mitad de la propiedad la tiene que tener un chino y creo no estoy seguro pero creo que a la hora de invertir el gobierno también dice pues más o menos dónde hay que invertir es más prioritario invertir aquí que allí etcétera gracias a eso el hecho de que de que las compañías tecnológicas y otras empresas se llevaran las fábricas a China y un montón de cosas a China gracias a eso se ha desarrollado el país si no lo hubieran hecho así pues habrían sido pues mano de obra barata toda la vida ¿no? yo mencionaba lo anterior porque es verdad que en China está muy capado todo todo lo relacionado con Google y todo eso pero no porque una parte de la situación es lo que acabas de mencionar ¿vale? pero antiguamente podrían utilizar fuentes externas del extranjero ¿no? pero actualmente están siendo tan estrictos precisamente por temas de luego legalidades ¿vale? de información y de tal también creo a lo mejor me equivoco pero imagino que también tiene que ver el tema de la barrera del idioma ¿no? que con lo diferente que es el idioma chino de los idiomas occidentales y también pues que no está tan extendido ¿no? el tema de que la cultura china esté disponible fuera y viceversa pues como que tampoco parece una prioridad súper urgente ¿no? que o sea yo quiero decir que por ejemplo en las noticias internacionales el 90-95% de las noticias internacionales que uno ve en América y en Europa son de América y Europa se habla de internacional pero nunca se habla de China nada más que para cosas malas o hay conflictos o lo que sea ¿no? y uno mira o al menos yo pues diferentes ámbitos de la vida ¿no? y no parece que haya una conexión digamos tan fundamental ¿no? como la que por ejemplo entre Estados Unidos y Europa lo digo porque siempre se habla de la censura china pero pero aunque sí que es cierto pues que el gobierno pone límites yo no veo a China en una necesidad madre mía como no podemos usar Google o YouTube resulta que vivimos en el siglo II y no o sea en China hay un equivalente a WhatsApp tiene su propio sistema tiene su propio redes y en muchos casos mejores sí entonces no sé yo creo que sobre todo creo que son tan estrictos básicamente primero porque no hay tantas personas que es muy difícil de controlar ¿vale? y no quieren que haya rumores falsos que que ocasionen pues pánico entre el público y si utilizasen redes extranjeras ellos no podrían decir todavía no pongan imagínate ¿vale? de que en un pueblo se descubre que allí está el capo de una mafia que está intentando vender a muchas mujeres ahí ¿vale? y de repente una persona se da cuenta de esa información por X motivos de la vida y y está publicando información de este tipo en redes pues ya las ha alertado y todo el trabajo que ha hecho la policía se va al traste si las redes son de China y es del gobierno chino ellos pueden controlar estas cosas y decir vale yo puedo retirar este vídeo hasta que nosotros resolvamos este problema y podamos explicarlo todo tranquilamente que ha pasado ¿no? que muchas veces eso ocasiona muchos rumores de que ah en China es que son muy estrictos están capando todo hay mucha censura etcétera etcétera pero no es no es tan así si si de hecho yo he conocido a a gente por internet que vive en China que es que es fácil saltar bueno fácil comillas ¿no? pero es fácil saltarse las restricciones y y y yo he aprendido tanto a través de Lee como como de pues informarme por mi cuenta y y demás como testimonios de primera mano y la vida allí es bastante similar a la vida que hay aquí es decir que nadie se piensa que por el hecho de que limiten internet resulta que la gente vive a espaldas de la realidad manipulados o alguna tontería de estas de hecho de hecho uno se sorprendería de hasta qué punto en China uno puede estar también relativamente bien informado ¿no? según que según que de hecho si te conectas con VPN básicamente puedes usar las redes extranjeras para informarte y enterarte de las cosas también no es que no es que como que te hayan aislado del resto de los países sino más bien como que dicen vale a nivel como público prefiero que utilicéis estas plataformas básicamente es eso también a lo mejor es un prejuicio mío no lo sé pero tengo la impresión de que de que en China se es como un poco un poco inocente ¿no? que los chinos son en general a lo mejor me equivoco y es un prejuicio total pero la impresión que me ha dado sobre todo cuando he conocido gente de China a través de internet es que no quiero decir que sean infantiles pero como que eran muy no sé cómo decirlo como muy ingenuos como muy inocentes te entiendo no sé si lo explico sobre todo los adolescentes y la gente de nuestra edad sí, sí, sí totalmente yo tengo la sensación de que estaba hablando con alguien de 12 años y era de 25 ¿no? sí por ejemplo tengo una alumna que lleva viviendo un año en España y he estado estudiando un máster y dice el otro día me descargué Tinder porque creía que en Tinder podía hacer amigos y yo ya me imagino que está pasando pobrecilla y me habla hombres y me llega fotos y dice ¿por qué hacen eso? pobrecilla y claro yo me río porque ya estoy creciendo aquí sabes y lo entiendo pero sí que es verdad que eso es muy raro en China que llegue uno toma foto polla no sé si hay público o menos pero espero que ningún problema ningún problema pero vamos que les impacta y es como tal vez esto no es el único motivo pero también tal vez esto pese también en el tema de los límites y la censura o como la queremos llamar porque esa inocencia esa ingenuidad de golpe darle internet en el mundo entero pues podría traer problemas yo estoy convencido de que dentro de unos años o unas décadas China va a terminar conectándose con el resto del mundo sobre todo a medida que vayan pasando generaciones porque hay que entender que como he dicho el país está muy envejecido y quienes toman las decisiones son generalmente gente mayor que no está tan acostumbrada a internet y a las nuevas digamos tecnologías y siguen en la mentalidad tradicional de que todo tiene que estar regulado y controlado al 100% también darnos cuenta de que si nosotros antiguamente en los pueblos tus abuelos te decían no hables con desconocidos o no vayas con ese que te da un calabelo imagínate de repente darte internet a un niño no digamos que es que todos sean niños pero sí que es verdad que en China las páginas están más controladas dependiendo del público igual que por ejemplo la televisión pública de aquí en la televisión pública creo que no por ejemplo de un dibujo animado no creo que salgan palabrotas para enseñarle a los niños es como un poco esa lógica básicamente comentó el usuario Gondolillo ya veo desconocía el caso de la información muchas gracias y luego más tarde cuando hablábamos del VPN y tal dijo sí también leí que no persiguen el uso de VPN que digamos sí eso es verdad que se habla mucho de la censura pero el gobierno es más que consciente de que hay muchos chinos que usan VPN y no pasa nada también por ejemplo puedes usar el Instagram y es una red extranjera también para los chinos no es tan estricto como parece que bueno se habla se habla de China pero hay que recordar que en Estados Unidos en los últimos años hablaban de prohibir TikTok o forzar a comprarlo porque claro ahora resulta que aparece un competidor que no es de Estados Unidos para las redes sociales y ahora en el país de la libertad se está hablando de poner límites o lo que sea también creo que prohibía de hecho tengo alumnos ahí que dicen que está prohibido usar Huawei ahí así sí es verdad es verdad sí 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 que se inventaron se inventaron vamos es que esto no se lo cree nadie pero que había espionaje o no sé qué que me hace gracia porque es que todas las empresas espían todo lo que pueden pero bueno no es que Huawei está espiando a Apple o está espiando no sé qué empresa estadounidense a la prohibida y tú abres cualquier página de Google ¿Cookies? ¿Sí? ¿Cookies? ¿Sí? ¿Sabes? Pero bueno A mí hay algo que me gusta mucho de China y que en ningún caso la estoy endiosando no es que diga es que China es mi país favorito o lo que sea no pero me gusta mucho por ejemplo en la política exterior de China que cuando China va a establecer relaciones con otros países pues por ejemplo en África dice ah vale que no tenéis dinero no os preocupéis yo quiero vuestros recursos pero a cambio lo que voy a hacer es construiros un puerto o construiros carreteras construiros infraestructura y claro cuando los africanos comparan esa forma de comerciar con la que ha tenido Europa y Estados Unidos con el colonialismo con las guerras y demás historias pues claro ¿qué pasa? que hoy en día la mayor parte de África pues es aliada de China y claro yo soy consciente de que esto no ocurre porque China sea un país maravilloso y sean todos buenos lo que ocurre es porque China se está desarrollando está creciendo y claro todo país que crece y le interesa comerciar pues se porta bien como Estados Unidos desde hace unas décadas pues va para abajo va en capa caída por eso Estados Unidos tiende más a la bronca y a los conflictos y a las guerras que a ir de buenas como China pero bueno yo realmente creo que que China poco a poco se está convirtiendo en el centro del mundo y creo que viene bien que en lugar de un país con todo el poder como le pasó a Estados Unidos hace poco pues esté todo más repartido y haya pues bueno más diversidad diferentes culturas en fin en fin solo quería hacer ese comentario cometa también gondolillo con TikTok tuvieron bastante lío también en Estados Unidos hay unos vídeos muy famosos sobre un juicio en el que señores mayores que no entendían mucho del tema querían dar a entender que era malísimo y habría que prohibirlo no he visto el vídeo pero no me sorprende no me sorprende hay 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 algunos algunas sesiones que tienen el congreso en Estados Unidos donde la gente se pone a hablar y no saben ni de lo que están hablando sobre todo cuando hablan de tecnología pero bueno yo creo que eso pasa tanto en Estados Unidos como en otros países seguro que si supiéramos chino bueno Lee ya sabe pero seguro que si viéramos algunas sesiones del gobierno o de lo que sea que sean públicas seguro que cuando habla gente mayor de tecnología pues nos echaríamos las manos a la cabeza pero creo que eso es común a cualquier país pues bueno no sé si hay más que necesitemos comentar o que queráis saber siempre puede haber segunda parte otro día podemos hacer otro episodio si no hay más comentaros ni nada pues terminamos el episodio de hoy si os parece antes de que Laito se vaya a China a vivir no 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 dijiste que te estaba escuchando tu hermana si si Camichan si es hermana si pero no 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 bueno de hecho anécdota tonta yo con 18 años tuve una época que dije me voy a ir a vivir a China porque va a ser la primera potencia mundial y yo quiero estar donde está la tecnología a ver era un comentario no era serio no era serio vale Gondolillo y 10.000 nos dan las gracias gracias a vosotros pero Isaac en el último momento comenta mejorar mejoraron las condiciones desde la vez que implementaron la ley de hijo único como para fomentar el más hijos hoy así bueno pues por terminar si quieres que nos puedes contar de esto que a mucha gente le sorprendió lo de la política de hijo único si a ver hay algunas leyes que si os y algunas cosas que veáis si os parece muy extraño y tal investigad un poquito porque muchas veces a primera impresión puede confundir como mucha gente que decía porque ahí la ley esta del hijo único que mal primero que nada pusieron esta ley para controlar un poco el tema de la natalidad porque en China estaban teniendo muchos hijos vale y no es que se les privase tener hijos porque no querían tener tantos niños no sino es que tenían la gente tenía hijos por encima de sus posibilidades y a muchos estaban esclavizando a niños y mandándolos a trabajar con 5 o 6 años el gobierno para evitar esto sacó esa ley obviamente tuvo efectos un poco malos en algunas familias porque empezaron a discriminar a las niñas y solo querían hijos pero por ejemplo mejor en algunos otros aspectos como por ejemplo el que no había ya tanto esclavitud ni explotación infantil cositas así guiaros un poquito y forraros un poquito porque de verdad que sí que de verdad que mucha gente me ha preguntado ¿y por qué controla la natalidad y solo quieren que tengan un solo hijo? pues era por eso y actualmente ahora por ejemplo ya la China ya ha avanzado un poco económicamente ya hay mejores condiciones ¿vale? y también que por ejemplo a base de esa ley ocasionó problemas de que haya menos población entonces ahora básicamente han abierto con puertas y ya puedes tener los hijos que quieras es cierto que esa ley ya no está en vigor vale pues muchísimas gracias a todos por participar creo que hoy se han batido sí 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 hoy se han batido los récords de este humilde podcast muchas gracias Lee por venir a estar un ratito aquí con nosotros otro día pues yo encantado de que vuelvas a venir y charlamos más sobre China o sobre lo que surja si es otro tema pues otro tema pues nada encantados encantada de estar aquí y encantados de conoceros a los que habéis comentado y los que no gracias por escuchar vale pues pues sí hasta la próxima hasta la próxima gracias por ver el video Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.